Hey osito me distrae Espera, ya no, ya no Empezamos con la primera Es un lugar que gracias al cielo está cerca a mi casa No está tan lejos, está en Surco A ver si la van adivinando ya Está en Surco, es inmensa No sé cuánta capacidad, creo que dos mil personas Si no me equivoco Y está en el derbi Sí, sí, ya sé La famosa parroquia Sagrado Corazón El santuario, es un santuario Es muy grande Y está en primer lugar porque siempre, casi siempre Tengo bodas ahí Es bien bonita por fuera Tiene, voy a hablar de todo Tiene buenos baños Tiene también buen estacionamiento Limpieza a uno Espectacular, ¿para qué? Es una parroquia que está bien cuidada Ahora, voy a hablar de las fotos El detalle de las fotos es que No es tan bonita Es muy oscura Y aparte, en la parte de arriba De la estructura de la parroquia Hay como un cono Donde entra una luz fuerte Y a veces los novios Le cae la luz de arriba Y no se ve tan bonita Entonces, para fotos no es tan bonita Le pongo un 5 de 10 Pero es una de las más pedidas Bueno, señor Lo chévere de Sagrado Corazón Es que también está céntrico Para algunos hoteles Donde se pueden alistar los novios Por ejemplo, el hotel En el que voy seguido Es el Golf Los Incas Que está cerca Está en Surco Y llegas en unos 10 minutos 15 minutos, más o menos Entonces no pierdes mucho tiempo Y bueno, ese es el único hotel Que es bonito Para fotos también La segunda parroquia Más visitada Y la que más tengo fotos también Es la parroquia De la Reconciliación En Camacho Es una parroquia bien bonita Para que hago fotos excelentes ahí Con el tema de iluminación y luz Yo le pongo 10 puntos Me parece bien bonita La cola Los contras de esa parroquia Es que la gente que trabaja ahí A veces son muy exigentes Gracias a Dios Conmigo no Nunca he tenido ningún problema Ahí en esa parroquia Todo muy bien Pero sí tengo amigos Colegas que sí Son muy exigentes Con Oye, no tienes que acercarte tanto No puedes pararte Cuando el sacerdote Está dando la humilía Y a veces son momentos Donde uno puede tomar fotos Pero son muy exigentes O sea, igual Como fotógrafo profesional Y con tanta experiencia Uno ya sabe En qué momentos hacerlo Y también Y también respetando Lo que te dice la parroquia Igual los novios Ya van a entender Si te casas Si se casan ahí Pues van a entender Que hay momentos Donde uno no puede hacer fotos Y si tomas las fotos Pues te arriesgas A que te llamen la atención Y eso es muy vergonzoso Entonces Es una De las parroquias más pedidas Es la segunda para mí Donde siempre se hacen fotos Y las más pedidas También creo que para las parejas Pero es hermosa Me gusta Hay buenos estacionamientos También buenos baños Y chévere Lo único malo Es que a veces Está lleno De bodas seguiditas Entonces para encontrar Estacionamiento A veces es complicado Porque la gente Después de la boda Se quedan ahí Entendiendo para qué Vayanse a la fiesta Pero la gente se queda Un hotel que está cerca Y está bonito Es el mismo Para Acá en la reconciliación Es el mismo Es el Golfo los Incas Así que está Está bueno también La tercera parroquia Más solicitada Y es mi menos favorita Y es porque está lejos De mi casa Y les voy a explicar Los por y contras La parroquia de San Pedro Ahí en el centro de Lima Es una parroquia Bien bonita para fotos A mí me gusta Me parece excelente Para fotos El detalle es el siguiente Los estacionamientos Son un desastre No hay para estacionar A veces es medio peligroso Para estacionar En las cocheras Públicas de ahí O sea Públicas entre comillas Porque paga cinco soles Creo por hora Y después está La que La otra El otro estacionamiento Que es los portales Que se te cobran Como siete soles Por hora Entonces Está lleno siempre Y es una locura Entonces A mí no me gusta Hacer fotos En el centro de Lima Porque el estacionamiento Y llegar Es complicado Para los fotógrafos Y a veces también Para los invitados Cosas buenas De la parroquia La iluminación Me parece bien bonita Porque es antigua Entonces se ve chévere Para las fotos Y aparte es grande También entra mucha gente Y qué más te puedo decir De esta parroquia Es una de las más pedidas Casi siempre tengo Bodas ahí Todo el año Otra cosa Que deberían saber Los novios Que si te vas a casar ahí Pues trata de buscar Un local cerca también No vayas a escoger Un local Que está Pues En Pachacamá O sea Cásate por Cienegui Perdón Por Huachipa Por Ramiro Prialé Por ahí Porque es más rápido llegar Si es que te vas a casar ahí Porque si no Pierdes mucho tiempo Y no es lo conveniente Igual al alistarte Te conviene alistarte cerca El Sheraton está Muy bueno Para fotos también Y está cerca De la parroquia San Pedro Así que Te recomendaría Que te hospedes ahí Porque Si no No tienes otro cerca Y que esté bonito Y que haya estacionamiento Y todo La cuarta parroquia Más solicitada Para las parejas Es Santísimo Nombre de Jesús Es una parroquia Hermosa Bella Bellísima A mi Me encanta Es mi parroquia favorita De todas las parroquias Es mi favorita Tiene Una iluminación hermosa Y aparte Una estructura Alucinante Para fotos La gente que trabaja ahí También excelente Todo lo tiene bien cuidado Hay mucho estacionamiento Y está céntrico Como para irte A Pachacamada Está céntrico Como para irte Para Ramiro Privalet Está céntrico Como para irte A otros lugares Cerca de Surco Está en San Borja La parroquia Es bellísima A mi Me encanta Es mi favorita Si quieres casarte Si quieres casarte ahí Cásate siempre A irle Todos los años Cosas en contra De esa parroquia Quizá Que como está bien solicitada Pues el estacionamiento También a veces es Ahí medio complejo Después Creo que no hay contras En esa parroquia A mi Me gusta mucho Lugares donde te puedes hospedar Pues la verdad Hay varios El hotel El Hilton Que está en Surco Ahí en Chacanilla Está súper cerca Me parece Un buen hotel Tiene para fotos Chéveres también Otro Te puedes hospedar En cualquiera De Miraflores Pues de Miraflores A San Borja Tampoco hay tanta Distancia Así que Va acá Y lo chévere De esa parroquia Creo yo Que es mi parte favorita La gente que trabaja ahí Los sacerdotes Todos Te permiten Acercarte O sea Le dan un poco de valor Al fotógrafo No son muy serios No son muy estructurados Te dicen Si acércate Sé que es importante Para los novios La fotografía El video Entonces te ayuda mucho Para que tú tengas Buenas tomas A mí me parece Excelente Eso es lo primordial Y espero que les guste A mí me encanta Pero moviste la cámara La quinta Que suelo hacer fotos ahí Y me parece También muy bonita A mí me encanta Tiene un sentimiento Especial para mí Porque yo He sido catequista En esa parroquia Se llama Cristo Salvador Está en la urbanización Chamba Está en Surco Me parece Bien bonita Tiene unos vitrales De colores Bien bonita Así que Yo recomendaría también Que te cases ahí Son una de las cinco Más pedidas Así que siempre Hazlo con tiempo Creo que también Es la más cómoda En precios No sé los precios Porque me han dicho Tantos precios Las parejas Que parece que Lo hacen por temporada No lo sé Así que eso También lo pueden averiguar Las parejas cuando se casen Pero más o menos Tengo entendido Que en Cristo Salvador Cobraban Hace un par de años 800 soles Las demás deben estar Un poquito más No creo que tanto Lo chévere de Chama De la parroquia De Cristo Salvador Es que tienes Bastante estacionamiento Los baños también Están bien limpios La gente que trabaja ahí Excelente Los franciscanos Son súper buena onda Para hacer fotos Videos Con todo el mundo Son súper buena onda Entonces yo recomendaría Sí Que te cases ahí también Y está Muy céntrico Está en la Benavides Y tienes bastantes hoteles Para poder hospedarte Antes de llegar A la iglesia Es muy buen lugar A mí me gusta mucho Así que Ahora sí Yo me retiro Espero que les guste Que Dios me lo bendiga Muchas gracias Me dicen ¿Qué parroquias creen Que faltaron? Y hacemos la segunda parte Que Dios me bendiga Síganme en mis redes sociales Síganme en todas las redes sociales Que puedo publicar Hay muchas cosas diferentes O parecidas Ahora sí Chao, chao Que Dios me bendiga Y vamos a despedirnos Con Eosito Mi perro se llama Eos Porque la cámara La primera cámara Que me compré Era una Eos Y mi perro se llama Eos Por eso Ven, ven Ven Quiero que conozcas a la gente Ahí está Eso